Bueno guerreros, el canal del crowd de la intro estará en la descripción Suscríbanse a su canal que la verdad que ha hecho una pasada de intro Y en verdad esta intro está muy épica, por favor ve y suscríbete a su canal Que estará en la descripción del video, estará su canal que es el Gamer732 Bueno guerreros, lo dejo ya con la intro ¡Suscríbete al canal!